Bien, muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, inmenso placer de estar con ustedes en el día de hoy. Gracias, espero que hayan pasado un excelente fin de semana, ¿verdad? Sábado y domingo llenos de calor, ay, 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 qué temperatura. Uy, 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 señores, no había abanico, no había aire. Yo no uso aire, obviamente, pero no había abanico. No, no, sí, pero yo no tengo aire por dos razones. Primero, porque esa luz viene como le da la gana, esa factura. ¿Le invierte esos baratos? Bueno. Y segundo, a mí, yo con el frío no quiero mucho, no quiero muchas cosas. Yo me abaniquito y cosas. Es verdad que el calor también, ¿verdad? Pero son dos temperaturas extremas que no soporto. Me gusta la cosa intermedia, ¿verdad? Y con un poquito de abanico, yo quizás resuelvo, pero esta vez no. Este fin de semana fue, eso fue el infierno de Dante. Ay, 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 señoras y señores, qué caluroso, qué caluroso. Si yo lo quito, que Jim pronosticara lluvia. Jim, dime que va a llover. Y Jim, nada de aparecer. ¿Hay una onda? Una vaguadita. Ay, sí, una vaguadita. Una vaguadita. Sí, señor, que vengan, que vengan las vaguadas. Aunque sea por media hora de lluvia continua. No. Bueno, es que aquí hay muchas, es que aquí hay muchas cosas. Sí, sí, es cierto. Mire, vámonos de inmediato. ¿Cómo se llama eso? Que el agua se inunde, se llena los barrios de agua. ¿Eh? ¿Eh? Que se anega de agua la ciudad por los filtrantes tapados, los filtrantes. Vámonos con las noticias de hoy. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, afirma que al gobierno no le preocupa la advertencia de supuestas intenciones de desestabilizar el orden constitucional, porque las mismas no se corresponden con la realidad del país. El funcionario precisa que los niveles de institucionalidad, libre protesta, y estabilidad económica y social, ese que ven en pantalla es Víctor Grimaldi, el que hizo la denuncia. Porque estoy hablando del ministro de Interior, pero ahí me ponen a Grimaldi, que es el autor de la denuncia. Una denuncia que le vamos a ampliar a lo largo de esta información. Víctor Grimaldi, nuestro embajador, ante la Santa Sede. El caso es que Monchi Fadul precisa que los niveles de institucionalidad, libre protesta, y estabilidad económica y social, son garantías de que no están dadas las condiciones para que se produzcan situaciones de las que, del tipo que denuncia Víctor Grimaldi. Aquí hay reclamaciones, hay reivindicaciones sociales que sectores piden, como es normal en todo régimen democrático. Pero aquí no hay ningún tipo de condiciones, ni tampoco tenemos ningún tipo de información, como organismos de inteligencia nuestros, de que eso puede ocurrir. Puede ser que haya sido confundido con los países, pero la República Dominicana es un clima de tranquilidad, de paz, un presidente entregado a trabajar, que es Danilo Medina, y nosotros garantizamos la estabilidad, la libre expresión, el libre tránsito, la seguridad jurídica, todo. Y el derecho a la protesta que tiene la ciudadanía, que es legítimo. Bueno, una cosa dice el ministro de Interior, y otra dice Víctor Grimaldi. ¿Qué dice Víctor Grimaldi? Víctor Grimaldi. Bueno, se está dando a conocer la denuncia del embajador de República Dominicana ante el Vaticano, que dijo que sectores de poder buscan desestabilizar el gobierno, como ha sucedido en varios países de América Latina. Bueno, 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 esto está como así, desestabilizar. Vamos a ver, vámonos con la trivia. La trivia, la trivia del programa. ¿Qué le parece a usted que el gobierno no muestre preocupación por estas denuncias que no vino de... Vino del... Señores, del embajador. Monchifadur dice que eso no le... no le mueve a preocupación, pero fue de un miembro del gobierno, de un representante, alto representante diplomático. Vamos a ver, ¿por qué no le preocupa? ¿Por qué no muestra? ¿Será que fueron inventos de Víctor Grimaldi o qué? Vengan, vámonos con la trivia y esta en pantalla. ¿Y usted qué opina de esto? Amigo, amiga televidente, 8096-8387-85, 8096-8387-86, ¿a qué atribuye? Que el gobierno no muestre preocupación por esta denuncia, peligrosa denuncia, de desestabilizar el gobierno. A partir de agosto, planes para salir de Danilo, por las malas y no mediante el orden constitucional. Ay, 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 esto está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Víctor Grimaldi, eso fue ayer que él denunció que había un propósito planificado de intereses egoístas, locales y transnacionales. Esto es fuerte, Wilmer. Buenas. Locales. ¿Quién nos habla? Cornelio Pérez, provincia de La Vega. Dime a ver, de estos planes locales y transnacionales. Vitorino, sí, al hombre de la percepción, Monchi Faru, a ese hombre no debería ni preguntarle nada. Ay. Porque todo se está derrumbando y todavía dice que está bien. Bueno. Entonces, es uno de su mismo partido que lo está diciendo. Pues sí. Es uno de la oposición. Entonces, cuando va a haber un estallido o algo, una invasión, eso no se avisa. Eso no se avisa. Ah. Y ellos dicen que esto está de maravilla, que aquí no pasa nada y ahí está con las cuatro gomas para arriba. Intereses egoístas, locales y transnacionales. ¿Qué significa transnacional? Transnacional significa que involucra a varias naciones. Eso es grave. ¿Qué naciones, qué intereses de otras naciones combinados con los locales estarían conspirando contra Danilo Medina? ¿Conspirando contra el orden constitucional? Eso es fuerte. Seguimos. Buenas. Ahí, 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 buenas. Aló. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Luis Dottel de Santo Domingo este. Luis, el embajador de la Santa Sede de República Dominicana. Oye, tú sabes que ese era un hombre de confianza de Juan Boz. Víctor Hinaldo, sí. Tú lo conoces, tú lo conoces que Juan Boz y él eran uña y mugre. Mi amigo, Víctor Hinaldo. ¿Y a qué tú le atribuyes esta revelación de ese hombre? Eso fue ayer que él lo dijo y que van a desatabilizar a partir de agosto o desórdenes. Van a... ¿Qué interés? Es que, oye, lo que está pasando en la República Dominicana, no hay otro camino. Pero tú... están haciendo esfuerzos concentrados domingo por domingo en toda la institución número dos. ¿Y tú le das crédito a eso? Y el disgusto que hay y la respuesta que te dan la mayoría de los compañeros, eso es lo que está haciendo. Porque mira, lo que está pasando, Víctor Hinaldo, en la República Dominicana, mira con lo que dice Monchi. Monchi minimiza todo. Sí. Para él, todo perfección, todo esto, como que no le importa, son funcionarios infuncionales. Entonces, ese es el problema. Aquí está, mira, por aquí hay una casa de valores, una oficina de valores, que yo te voy a, te voy a mandar esto por WhatsApp porque estamos sin trabajo mañana de investigación, donde asaltan dos veces al día a los que van a retirar dinero. ¿Tú crees que en un país así se puede vivir? a José Ramón... Entonces, para esos, para Monchi, Monchi los cuartos lo tienen locos. Ya. Digo yo. Está bien, mira. No, ya, ya, Luis, que se acabó el tiempo, que hay más llamadas, querido. Aquí tenemos a Odeli, aquí en la línea. Odeli, adelante. Félix, esa es una cortina de humo que lo que procura es bajar la tensión con relación al tema que ha surgido a propósito de la investigación en el caso de José Hernández, José Santana. Lo que sucede es que es evidente que la situación y lo que se ha demostrado con la investigación y los niveles de corrupción que envuelven a funcionarios del gobierno directamente. Sí. No hay forma de desmontarlo. Entonces, ¿quién es que tiene el control de las fronteras? ¿Es el gobierno? Si el gobierno deja de pasar en los haitianos entonces fue el gobierno que lo metió porque la oposición no controla las fronteras, son los guardias y los guardias están haciendo el poder ejecutivo. Eso no tiene crédito. Tengo una pequeña denuncia. Una pequeña denuncia. En Sánchez, Samaná, en toda la provincia de Samaná, en este fin de semana hubo un grupo, una mafia organizada de clonadores de tarjetas y ladrones de tarjetas que acabaron, acabaron en Sánchez, acabaron, hay una persona que se llama Olivo Paredes, le dicen esto, que lo estafaron con 50 mil pesos, se colocan en los cajeros y esperan que las personas tengan problemas con la tarjeta, van a ir a ayudarlos, le cambian la tarjeta y le vacían la tarjeta. Eso pasó en la semana entera. En la semana entera más de 20 casos se dieron este fin de semana y hay cámaras, en cada cajero hay cámaras, con lo cual exhortamos a que se hagan investigaciones y se da con los responsables. ¿De todos los bancos de algún específico? En el caso de Sánchez pasó en el banco de reservas, no sé con los demás bancos en la semana, pero más de 20 personas fueron perjudicadas con ese hecho. ¿Cómo no? Olivo Paredes en Sánchez fue uno de ellos. ¿Cómo no? Gracias por esa denuncia, vamos a estar y esta noche a las 10 y me la repite, por favor, esta noche a las 10 ay, 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 Nidio Terrero estaba llamando. Seguimos con su llamada. Buenas. Buenas tardes, Vitorino. Planes para desestabilizar y tumbar el gobierno en agosto. Vitor, Vitorino. Denuncia el embajador de nosotros en la Santa Sede. Déjeme decirle algo, Vitorino. Fíjese, razones tiene este pueblo de más para todo esto. No, no. Este pueblo no está preparado para esto. Espérese. Este pueblo va a sacar, mire. Jefo, jefo, la pregunta es, ¿a qué usted atribuye que el gobierno no muestre preocupación por esta denuncia? Exactamente, porque el gobierno, que es un gobierno que tiene todo amarrado por todos los lados, sabe que está seguro, pero que hay un pueblo indefenso, pero es un pueblo que lo va a sacar no de esa manera, lo va a sacar de la manera democrática. Ahora, lo que pasa es que el 16 viene en cambio y él quiere asegurar su posición como el puesto que tiene el embajador, entonces suelta eso y sabe que hay una marcha verde que el día 12 de este mes va para la calle. Ah, ya, ya, ya. Aquí hay razones de más, pero no. Ya estoy conectando. Ah, eso tiene que ver con la marcha del millón. Exactamente. ¿Tú crees? Esa es una de las razones también. Una de esas. Más los cambios. Mira, muy buena, muy buena esa tuya, de esas, mira cómo es, concatena las cosas. Exactamente. Gracias por su llamada. Vamos a ver, pero parece que esto, ah, por eso que Monchi dice que no, que eso es disparate de Víctor Grimaldi. Que eso es, Víctor Grimaldi, pues está sonando. ¿Eh? Saludos. Sí, buenas tardes, Víctorino, un abrazo a usted, al equipo. Abráceme a mí solo, deje de estar abrazando a tanta gente, abráceme a mí solo. Me gusta dar amor. Primitiva de la Romana, mira Víctorino, deseo no le falta, claro, está a la oposición y a sectores que quieren pescar en Río Revuelto y que, qué sé yo, no le interesa la paz, porque si pasa cualquier cosa nos afectamos todos y no se sacan buenos resultados, eso es lo primero. segundo, Monchi, sabrá por qué lo dice, pero a un Monchi lo diga, no se crea que Monchi y las autoridades de que tienen que estar, o sea, en alerta, en investigación, van a quedar su brazo cruzado, no creo, y el señor Grimaldi, para terminar, sabrá por qué lo dijo, porque no creo que él no es un loco viejo para estar hablando y pararse, quizá también lo diga, como dijo el amigo, pero él no va a hablar así como tan simple, ¿no? Alguna información tiene él. Mire, Vitorino, déme un segundo para abrazar a la familia de la señora que supuestamente, supuestamente que se asesinó en la Embajada de Estados Unidos. Yo espero que las autoridades pongan todo el... No sufría de cáncer. ...en investigar ese crimen. No sufría de cáncer. Y a la fiscalía y a la ministra de la mujer y a toda esa gente que están en esos trabajos, que también investiguen que esa muerte es una muerte que a mí me ha dolido mucho. A mí también. Gracias. A mí también. No, es que la doña padece de cáncer, la gente de la MES. Y yo lo dije, ¿sabrá, que era embuste eso? Ah, no, no me hicieron caso. Estaban hablando disparate. Didio Terrero, adelante. Buenas tardes. Ah, eh... Lo que acaba de... Lo que acaba de denunciar el embajador Víctor Grimaldi ante la Santa Cera. Sí. Obedece a la estrategia gubernamental de tratar de sofocar el golpe, el golpe mortal que le han dado al presidente de la República los papeles de Farid Esrafor. Los papeles... Deberían llamar los papeles del PRM porque fueron un grupo de cuatro diputados. Le eligieron a ella como vocera, pero fueron cuatro diputados que se fajaron. Denle en su crédito. Denle en su crédito. No se da un golpe, no se usted, no se usted que fue en este día a inaugurar una unidad de atención primaria a Aswa y el hombre lucía sofocado, lucía desesperado, lucía como desaficiado. la corrupción es el que va a derrocar a este gobierno que solamente ha sabido dilapidar los dineros del Estado bien, ahí está ese señor llamando buenas, venga Wilmer dame más buenas buenas, ¿cómo están ustedes? don Celio Victorino, una encarnación desde Santiago Caballero a partir de agosto ustedes tienen planes de desestabilizar al gobierno, ¿no es verdad eso? ¿cómo que nosotros? usted lo del PRM el problema es que eso no puede ser cierto Victorino, porque eso está en primera plana, y la cosa es importante aquí no la ponen en primera plana aquí hay una autocensura, cuando es algo importante lo ponen a partir de la página 5, 6 en lo adelante, eso no es verdad, este país hace mucho que se durmió aparte de como dijo el señor Padul la institucionalidad eso está respetado el pueblo dominicano ni siquiera muchas veces quiere ir a votar ustedes saben que lo que votan es un 45 un 50% de las personas que están alrededor de los centros de votaciones para que les den un picapollo y 300 pesos lo que están es decir no le importa hay una decidia el problema es que el señor Grimari ustedes saben como dijo uno quiere asegurar asegurar su puesto hasta por lo menos el 20% porque está cobrando en dólares y saben que Victor Grimari alguna vez se le va costumbo acuérdense de como fusiló una perdita por el resto de que lo he molestado un animal que ni siquiera ladra hoy muchas gracias bien bueno señores Dios me libre yo a mí yo hace algo malo porque eso no se olvida eso no se olvida Dios mío seguimos con sus llamadas el plan de desestabilización en contra de la nación es igual a lo ocurrido en varios países de América Latina que pretende desplazar del poder a Danilo Medina ay 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 buenas buenas tardes van a tumbar a Danilo Medina en agosto si o no claro que no pero Víctor Grimari dice que hay un plan de desórdenes los sectores que están a través que esperan las elecciones el tercer domingo hasta el 2020 pero ese plan está tú crees que sí la denuncia tiene cierto asidero la de Víctor Grimari sí por el parte de la oposición de la gente de Hipólito Luis Abinader esos son los que van a tumbar el gobierno de la oposición en general los sectores que atacan el gobierno pero cuál es lo que tiene más fuerte de la oposición en general cuál es que puede tumbar el gobierno cuál ninguno entonces lo que se cae fue un 35% de las elecciones pero con desórdenes el ejemplo el ejemplo les dejó dos por uno la votación en mayo y no se tumba un gobierno quemando goma y haciendo marcha y cosas así no se tumba no no ellos tenían que ganar la elección en el 2016 todos los que están en esa marcha verdes son los antiguos candidatos que eran a senadores a diputados a síndicos de diferentes demarcaciones de la capital del país bueno oye bien oye bien Juan espérate que tú tú sabes que tú tú eres del gobierno y a ti a ti ahí te han intentado hasta asesinar ahí a ti a tus hijos porque tú nada más vives defendiendo lo mal hecho del gobierno tú no defiendes las cosas buenas sino las malas o lo defiendes todo bueno y malo y así no porque tú ganas muy pocas cosas para tú estar lo que ganas son 7 mil miserables pesos para tú estar vociferando llamando un medio está defendiendo todo bueno y malo de un gobierno tiene nada más que defender lo bueno pero lo malo tú tienes que condenarlo con firmeza pues para donde van 7 mil 7 mil miserables pesos no te vendas por tan poca cosa Juan eso da pena y vergüenza con un profesional de la contabilidad a tu esposa tiene uno que le dan una miseria y tú haciéndola en los medios una labor mucho mejor que la de Marchena que gana cientos de miles ojalá Marchena Marchena a ti no te da ni por los tobillos porque lo que tú haces por este gobierno no lo hace ni Marchena ni todo el equipo es sordadito del licón buenas y ganan miles y miles y tú lo que ganas son 7 mil miserables pesos buenas si buenas Vitorino si dígame le hablo de Santiago los fibroelitos es verdad que el gobierno lo van a tumbar con toda esta protesta a partir de agosto no hombre cristiano de Dios esos funcionarios están hartos están hartos de dinero dígame usted Monchi ha sido siempre funcionario Grimaldi ese hombre en la Santa Sede está cobrando de dólares está loco con ese dinero pero que él olió algo de que vienen desorden en agosto para tumbar a Danilo no hombre mi hermano ningún gobierno puesto electoralmente se tumba así el gobierno se tumba ellos mismos con sus acciones y en unas nuevas elecciones en votos que también se tumban ellos mismos ningún partido ningún barrio ni de ningún país avisa si va a hacer movilización o movilizaciones son por sorpresa a que me dice Grimaldi que está viendo el programa no no Grimaldi está loco el comando de dólares nunca ha visto unos dólares tan caros eso que se olvide de eso no le diga así que está viendo el programa un país democrático aquí puede haber movilizaciones y es poniéndose adelante por la marcha verde FENATRA está anunciando huelga sí y quizás nosotros los barrios prendemos una que otra goma no hombre que se olvide de eso déjame irme a la pausa oye lo que dice dice detrás de estos malos propósitos están ciertos poderes supranacionales que aprovecharán esa situación para desplazar hacia el territorio dominicano a millones de haitianos para darle una salida a la crisis de ese país después que la presencia de Naciones Unidas ay Dios mío ay 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 oye que entonces van a vaciar Haití para acá dice Grimaldi no pero esto es grave cuando miren tenemos Danilo hizo una convocatoria ahora extraordinaria para lo de la ley de partidos realmente usted cree que se va a resolver sí se va a resolver lo de la ley de partidos ya ahora con esta convocatoria a 15 días ¿verdad? va a durar gracias Yarit miren y los ladrones no respetan ni a ni a la gente de los medios de comunicación la delincuencia gente que va sanamente cuando regresemos le voy a decir la experiencia de José Ramón que estará con nosotros también miren